¿Qué anda pasando por el mundo? Bueno, en el mundo y en Argentina. En el mundo tenés un millón de casos en Estados Unidos, 200 mil en Inglaterra, 270 mil en Francia, y 81 mil en la Argentina. Que tenés varias localidades que están teniendo... Nunca tuvieron en un solo día la cantidad de casos que están teniendo ahora. Hablábamos hace un ratito con el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y decía pico, pico máximo en la provincia de Buenos Aires. De cantidad de casos, ¿no? Con un problema que es que tenés saturados los centros de testeo, sobre todo aquellos que están en destinos turísticos. La ciudad de Buenos Aires viene absorbiendo gran parte de los testeos. En la ciudad de Buenos Aires, ayer lo daba en un tuit el Felipe Miguel, el jefe de gabinete de la RETA, tiene el 7% de la población y está haciendo el 40% de los testeos. O más también, porque está haciendo 40 mil, 50 mil. O sea, el que está poniendo la mayor cantidad de test a rodar es la ciudad de Buenos Aires. Y eso tiene que ver con el gran Buenos Aires, me imagino. Bueno, claro, hay mucha demanda. Lo que pasa es que... La gente que circula por la ciudad de Buenos Aires, todos los... No, y hay gente que viene a testearse, tratan de buscar lugares con menos cola. Lo que pasa es que viste lo que pasó ayer en Mar del Plata, en la Bristol. También la gente por ahí está de vacaciones, no tiene ganas de hacer 6, 7 horas de cola para testearse, pero el sistema de salud hay un momento en el que no da para más. O sea, si antes se saturaban las terapias intensivas, ahora lo que tenés es un problema en la atención primaria, digamos. Esa es la ventana que hoy está saturada. Y mucho que se va a testear por las dudas también, que eso también es un problema. Además es un problema, porque muchos de los testeos son solo para gente con síntomas, salvo que después tomes turnos. Todo lo que son las UFUS, que son esas unidades especiales que están afuera de los hospitales, es para personas con síntomas o debiera ser... Yo fui ahí cuando estuve, este susto casi COVID en su momento, antes de Navidad, que levanté fiebre, me dolía la garganta. Fui a la UFUS el mismo día que tuve síntomas y me mandaron de vuelta a casa porque me dijeron que, salvo que tuviera 48 horas con síntomas, no me podía testear. Digo, ay, yo lo que pensaba con eso es, yo debería saber eso, debería haberlo sabido, debería haber esperado más días para ir. Pero hay tantos protocolos superpuestos... Bueno, todo es un lío, sí. O sea, más allá de los que cambian, incluso, aunque no cambien, tenés, si sos contacto estrecho, de un contacto estrecho, si sos contacto estrecho y con síntomas. No, para más cambia de localidad a localidad. Por ejemplo, Córdoba acortó los plazos de aislamiento antes que otras localidades. La provincia de Buenos Aires te exige certificado de vacunación para ir al banco. Entonces, los bancos no saben qué hacer, porque hay localidades Tucumán y provincia de Buenos Aires tienen que exigir certificado de vacunación. Sí, 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 termina dependiendo al final de cómo lo implementa cada comercio, cada local o cada... Y después el problema es cuando hay tanta información tan confusa o tan variada, lo que pasa es que vas a un negocio, yo a veces pongo el ejemplo, pero pasa, que te hacen limpiarte los pies y está todo cerrado, y si me estás cargando, o sea, no tiene ningún sentido esto que estamos haciendo. Todavía hay de eso. De hecho, el gobierno aportó mucho a la confusión, porque se habló de pase sanitario. ¿Qué es el pase sanitario? O sea, no, tenés por lo menos tres aplicaciones distintas, mi Argentina, cuidar, vacunate en provincia de Buenos Aires, el pase sanitario como tal no existe. O sea, dentro de la aplicación cuidar vos tenés las vacunas que te dieron y tenés y te hiciste un test de coronavirus, te da el resultado, si tiene un tiempo determinado, te dice qué resultado tuvo ese test reciente que te hiciste. Sí. Pero en mi Argentina tenés la vacunación, pero no tenés lo otro, después ponés... Yo entre cuidar, a mí me pasó que se me había borrado la información y me dijeron por Twitter, no, lo que tenés que hacer es hacerte el autotest. Le digo, pero si abrí no me pide el autotest. Hacé el autotest, te van a volver los datos. Estuvo llamando gente esta mañana que tenía vacunate de provincia de Buenos Aires, que le había llegado el turno de la tercera y se la había borrado de repente. Entonces, bueno, hace captura de pantalla, anda igual, porque en provincia de Buenos Aires, además, es vacunación libre, mayormente. Entonces, digo, ahí es muy confuso lo que está pasando. Bueno, te subís a un avión y nadie te pide nada, si es destino acá a la Argentina. Yo saqué por las dudas, me acuerdo del año pasado, estaba más paranoico con eso, cuando me subí en avión por primera vez para ir al sur de la Patagonia, saqué todos los permisos correspondientes, que tenías que sacar 48 horas antes, el modo vacaciones, el cuidar y no sé qué. Esta vez lo hice de vuelta, sigue funcionando, o sea, te lo dan al toque, pero jamás nadie me lo pidió. No, 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 pero es que no es requisito para tomarte un avión estar vacunado. No, pero en teoría en algunas provincias, depende dónde, pero no sé. Sí, y el destino es internacional. Pero pregunta, a nivel administrativo legal, digamos, ¿se puede unificar esas decisiones? Eso es imposible. No, lo que pasa es que es un país federal, entonces, con el Ministerio de Salud Nacional, se reúne periódicamente con los ministros y ministras de salud de las provincias y toman como una pauta nacional. De hecho, desde el 1 de enero rige a nivel nacional que para eventos masivos, en teoría, rige esto mal llamado pase sanitario, que es el certificado de vacunación, porque no hay tal cosa como un pase sanitario. Claro. En todo caso, o sea, si lo quieren implementar, podrán implementarlo, pero tienen que hacer uno. Y después cada jurisdicción, claro, y después cada jurisdicción, provincia de Buenos Aires, por ejemplo, dijo, para atenderte en banco sí, para atención al público sí, la Ciudad de Buenos Aires dijo, no, con el nivel de vacunación que tenemos nosotros, salvo eventos masivos, para adecuarme a la normativa nacional. La verdad es que es muy confuso. Yo creo que hay un problema respecto de la falta de claridad con la que se está... Hay, por un lado, una situación cambiante, que bueno, que es inevitable, que bueno, que a las autoridades les toca eso. Pero además, hay mucha confusión en información respecto de qué hay que hacer. En principio, están todos los lugares de vacunación muy saturados, particularmente en la costa, y hay mucha presión, sobre todo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que está absorbiendo gran parte de los testeos. El testeo tiene un nivel de positividad altísimo, o sea, saltó casi el 48%, ayer 81.000 casos con un 52% de positividad. Una paréntesis, de todos esos casos, de todos esos testeos positivos, ¿se estudia cuáles son las variantes, o solo te da positivo o negativo? No, hacen, en determinadas cosas van haciendo estudios para ver cuáles son las variantes. Pero no en todos, no, es como en algunos, porque si no es imposible, me imagino. No, ya saben que creo que Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires, o Provincia de Buenos Aires, ya tienen predominante de Omicron. Ya son tierra de Omicron. Sí, ya predomina. Pero bueno, la cuestión es que, según los especialistas, dada la altísima positividad de los testeos, podés multiplicar por 4 o por 5 la cantidad de casos que efectivamente hay. O sea, entre los asintomáticos y los casos, se supone que decían con 40.000 casos, que en realidad podía haber hasta 100.000 casos. Ayer con 80.000 se puede haber hasta 200.000 casos. Lo que pasa es que, bueno, por suerte, nada de esto está golpeando en lo que son las terapias intensivas. Vos tenés hoy las terapias intensivas al 37, 38% de ocupación en el área metropolitana, que está muy bien, digamos. Es algo perfectamente administrable. Sí, sí, pero viendo los datos esos, para alguien que capaz que está en la casa y fue contacto estrecho de uno que ya dio positivo. Ya ves que el que dio positivo, los síndomas que tiene son 37, 8 de fiebre y un poco de resfrío. Sí. Ves que los casos de terapia intensiva ya no son tantos y ves que los casos graves son los de la gente que no se vacunó. ¿No entramos en un terreno también en el que empieza a haber un riesgo extra, que es que la propia gente con contactos estrechos o síntomas leves no los notifique? No, claro. Para no perder vuelo, para no perder estadías, para no tener que faltar el laburo. Totalmente. Lo que pasa es que ahí hay una gran contradicción, porque también el gobierno, por un lado, mete un montón de plata en el previaje, porque venía más de una economía de pandemia complicada y por eso están estallados los destinos turísticos, desalienta los viajes al exterior, con este tema de no poder comprarlos en cuota, etcétera, etcétera. Y entonces no lo quiere frenar. A ver, también es cierto que la vacuna no es obligatoria porque tiene una aprobación de emergencia. Entonces, para una empresa privada, en este caso, o estatal o una sociedad como es Aerolíneas Argentinas, es decir, para subirte a mis vuelos tenés que estar vacunado sí o sí, bueno, empieza a haber toda una discusión legal acerca de qué es lo que efectivamente te pueden exigir. Pero tampoco, pero el gobierno también tiene un medio siga-siga. Yo empiezo a pensar en las clases de vuelta, ¿entendés? O sea, porque, ¿qué va a pasar ahora en el hemisferio norte que están volviendo las clases? Hay toda una discusión con este tema. Además, no les podés exigir a los chicos en las colonias de vacaciones, está pasando eso también. ¿Vacunación? Vacunación, porque no los pueden exigir. A medida que se van multiplicando los casos y aparecen más contactos estrechos, Aerolíneas Argentinas ya alertó de que muy probablemente va a tener que estar suspendiendo vuelos, porque cuando tenés un caso en la tripulación, esa tripulación entera queda parada. Claro. Porque entras como en las burbujas de las tripulaciones. Hay un momento en el cual también la economía... Capaz que hay que rever esos protocolos. O sea, si efectivamente se comprueba que las variantes predominantes ahora son variantes leves y que en casos vacunados no se llega a estados graves de enfermedad, capaz que hay que rever esos protocolos y capaz que sin síntomas no... Bueno, ya cortaron a cinco días el aislamiento de los sin síntomas en Estados Unidos. Porque si no la economía... Claro, pero la economía se empieza a afectar si no por el efecto del freno de la cantidad de gente que tenés aislada o contagiada. Entonces, es un dilema donde, bueno, siempre hay muchas variables en juego. Por suerte... Y nunca fue solo sanitario. Desde el principio de la pandemia nunca fue solo sanitario. Sí. Siempre hubo otras cosas también. Por suerte, digamos, lo que tenés de ventaja es que no estás viendo subir ni las... Digamos, las muertes suben un poco, pero no proporcionalmente a cómo suben la cantidad de casos. Se supone, viendo el comportamiento, lo que está pasando en otros países, que vos tenés un pico muy alto, tenés una vertical así muy ascendente y baja la misma... O sea, tiene un ritmo de pico de subida de casos y baja con una velocidad muy rápida también, supuestamente. La otra leí, creo, de la ministra de Salud de Dinamarca diciendo que para marzo está controlada la pandemia. Bueno, ojalá... Lo que pasa es que a la vez tenés el efecto del rebaño. En Dinamarca. A la vez tenés el efecto del rebaño. Bueno, Argentina ahora está donando vacunas. Le acaba de donar un millón de vacunas a Egipto. O sea, le donó vacunas a Bolivia, le donó vacunas a Egipto. O sea, y América del Sur es, digamos, la región del mundo más vacunada. Incluso más que Europa, con segundas dosis. Porque, por suerte, tenemos el movimiento antivacunas. No tiene la fuerza que llegó a tener algunos países europeos. Ayer Emmanuel Macron está recaliente con los antivacunas. Salió a decir, viste, que los quiere enmerdar. Lo criticaron bastante por el término. Como que les quiere complicar la vida lo máximo que pueda. Es un debate. Es un debate largo. Y uno no quiere quedar pegado del lado de ellos. Pero hay un punto en el cual vos no podés cortarle la vida civil a tu población porque negarse a hacer algo que no es obligatorio. Claro. Sí, pero a la vez salieron unos médicos que sacaron una nota en Le Monde. Unos médicos franceses que dijeron, de los que llegan a terapia intensiva con coronavirus hoy, el 70% es gente no vacunada. Y ellos dicen, si yo tengo que operar a alguien de otra cosa y tengo que postergar eventualmente algún tipo de intervención porque tengo que darle lugar a los que vienen de contagiados de coronavirus porque no se vacunaron. ¿Por qué le tengo que dar prioridad a esos que eligieron no vacunarse? Sí, es un lindo debate para la bioética. Total. Está bien, pero a nivel presidente de la nación no te corresponde meterte en ese debate. Bueno, no lo podés resolver en la medida en que sigas teniendo aprobaciones de emergencias y que no haya pasado el tiempo suficiente como para que las vacunas contra coronavirus tengan la aprobación definitiva, en cuyo momento sí te permitiría hacerla parte del calendario obligatorio, como es el caso de todas las vacunas obligatorias que hay en el calendario. Para cuando llegue ese momento seguramente ya va a estar, no sé si controlado, pero así como está ahora esto, o sea, como variantes que ya no son tan mortíferas. Sí, igual lo ideal sería, todavía estamos, digamos, ahora tenés este efecto del descontrol, ¿no? Que tiene lo suyo, que no tiene el reflejo en la mortalidad, la misma proporción que antes, por suerte, pero este descontrol también te genera otro tipo de distorsiones y preocupaciones. Pero bueno, el punto es seguir vacunando por ahora. Totalmente. Y llegar bien a las clases también. A mí lo que me preocupa es que no vuelva a ser como un problemón el inicio de clases otra vez, porque el verano es un siga-siga. Sí, 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 venimos de temporadas complicadas y yo supongo que los pibes que han atravesado, digo, esto en el núcleo de su educación la van a sufrir. En el largo plazo estaría bueno que no vuelva a pasar. Y sí, así que bueno. Ojalá, ojalá. Bueno. Gracias, María. Hasta mañana, chicos. Hasta mañana. Hasta mañana. Desde lejos no se ve. Los piojos sonando en perros de la calle. Y recibí todas las novedades. Urbana Play.